Hola, este proyecto me llevó muchas horas, fue algo loco que me surgió por seguir algunos canales de cocina, el horno pisero a leña. Quería que tuviera algunas características especiales, movilidad, refracción y acumulación del calor de forma eficiente, que pudiese cocinar otras cosas como carnes. Como vivo en Argentina, un punto fuerte es gastar poco dinero, así que resumiendo, barato, que con poca leña pueda cocinar carnes y que se pueda mover para ubicarlo donde me guste. Vi y leí mucho material de cómo hacerlo, pasé horas decidiendo qué usar para armar lo más delicado, la cúpula. Hasta que por fin me la jugué con una solución sencilla, la pelota esferodinámica. Con esto podría lograr la cúpula perfecta. Estas pelotas usadas en yoga soportan peso y se mantienen sin pincharse ni deformarse mucho durante largo tiempo. Y el costo de las más pequeñas es del orden de los 5 dólares. El diámetro varía desde 55 centímetros a 85 centímetros. En mi caso, usé la más pequeña. El espacio interior se adaptó perfectamente a mis necesidades, no sintiéndose lo pequeño que pudiese sonar. Para hacerlo más fácil y mantener el calor en el horno por horas, lo que me resultó más práctico y la solución más adecuada sin lugar a duda fue usar ladrillos refractarios con alto contenido de alumina. De hecho, específicamente pedí que contuvieran más de 40%. Así me aseguraba que la duración y estabilidad térmica fuese la mejor. La dimensión de estos ladrillos es de 229 x 114 x 60 milímetros. Y sin saber cuántos necesitaría, pedí 40 ladrillos. Más tarde usaría esa cantidad y no necesitaría ni un ladrillo más. Fue increíble el cálculo. Bien, pero también tendría que elegir el pegamento para estos ladrillos. Al principio pedí un cemento refractario de la marca Saenza. Perdón, aunque dice cemento, lo venden como pegamento. Y según el vendedor soporta 1000 grados celsius. En la parte de los comentarios dejaré la lista de materiales que usé. Después de emplear este cemento y testearlo un poco, no quedé muy convencido. Así que compré una bolsa de huevo refractario de 20 kilos. Me faltó y compré otra de 5 kilos. En total usé 33 kilos de pegamento refractario. Para retener el calor y que la temperatura exterior no afecte en el proceso, o mejor dicho, para que no existan choques térmicos, utilicé un material que contribuye a aislar y ligar todo. Vidrio volcánico amorfo. Más conocido como perlita. Viene en diferentes tamaños, hay que elegir el más grande y con cuidado de que no se rompa cuando lo mezclemos con el cemento Portland. Las proporciones que utilicé fueron 4 de perlitas por 1 de cemento Portland. El cemento lo mezclé con algo de pegamento refractario. 30% de pegamento refractario, 70% de Portland. Algo así más o menos. Cuando peguemos los ladrillos, antes de cubrirlos con la mezcla, hay que dar un tiempo de curado. Entre el momento en que los pegamos y el momento en que los cubrimos con la mezcla aislante, seguramente van a pasar unos días. Los ladrillos hay que mojarlos antes de pegarlos. En mi caso usé un balde, lo sumergí por un minuto y después le aporté el pegamento. Una vez seco, pasando unos días, hay que mojar todo de nuevo. Y para que no se separe la nueva capa que aportaremos sobre los ladrillos, entre el pegamento agregué malla de fibra de vidrio, la que se emplea para hacer revoques. Utilicen varias tiras. Yo usé de 15 centímetros por 5 centímetros. Siempre hay que dejar unos centímetros fuera de la mezcla o del pegamento que vamos a dejar secar. Tengamos en cuenta aportar suficiente cantidad de esta malla de fibra entre la mezcla. Así lo usaremos como ligante entre las diferentes etapas. La fibra de vidrio tiene un punto de fusión superior a los 1000 grados celsius. Usé mucha cantidad para que todo quedara muy sólido y no se partiera la mezcla con la temperatura. Bueno, de más está decir que al hacer la cúpula pegada junto con la entrada del horno, el peso que llega a adquirir este cuasi horno es muy elevado. Diría yo que más de 100 kilos. Hay que tener en cuenta esto porque después del secado hay que levantarlo y asentarlo sobre lo que sería nuestra base. En mi caso tuve que mover desde una piecita toda la mesa donde lo construí unos 12 metros hasta la base del horno y en el lugar elevarlo asentarlo sobre cuatro maderas para después pegar la cúpula. Creo que me dañó un poco la espalda haciendo esto. Tuve la ayuda de un amigo pero no recomiendo levantar esto con menos de cuatro personas. En esta etapa que llamaré secado recomiendo un mes de tiempo para mover o trabajar el bloque. Tenerlo siempre cubierto el sol y aportándole algo humedad cada tanto tiempo para que no surjan grietas en el material. El espesor del revoque, por decirlo de algún modo, que no supere los tres centímetros, pero que cubra bien todos los ladrillos, que quede algo homogéneo. En la parte de la chimenea habrá que trabajar un poco para mantenerla firme. Utilicen la mezcla aislante en los lugares que existan huecos o espacios. Lo que yo llamo la base la realicé con acero angulado de una pulgada y media y tres milímetros de espesor. Prefiero esto al caño estructural. De esta manera puedo controlar la oxidación. La base se divide en dos. Inferior, donde coloque cuatro ruedas que soportan 150 kilos cada una, dos con frenos. De este modo, si por alguna razón alguna rueda queda en el aire, las otras distribuyen los 360 kilos que pesa todo el horno. La parte superior de la base es una estructura de acero de similares características del inferior. Donde va la mezcla de cemento y arena gruesa, realicé un mallado con acero aletado de 8 milímetros. Soldé todo y agregó unos bulones en cada esquina. Esta base superior se puede separar del inferior en caso de mudarme de casa o venderlo o si tuviera que reparar algo. Aparte de elevar con cemento y perlita la base y darle la forma para que asiente la cúpula, también agregué lana de vidrio. De este modo, aseguro una aislación superior. Entre las opciones estaba la manta cerámica y lana de roca volcánica. Pero la manta es algo peligrosa, si no se la maneja con cuidado. Todos estos materiales desprenden partículas muy finas que son respirables. El vidrio, el cuerpo lo absorbe y lo elimina del organismo. El material cerámico no. Así que como no manejé nunca ese material, opté por lo seguro. A la cúpula, una vez adherida en la base, que también cubrí con ladrillos refractarios, la revestí de lana de vidrio y para que quede fija y no se mueva, la cubrí con tejido de alambre para gallineros. Ese hexagonal, bien fino y fácil de manejar. Todo esto después lo cubrí con mezcla. Un poco gruesa al principio y después le agregué arena fina para suavizar el detalle final. Siempre entre medio, la malla de fibra de vidrio, que la usé en abundante cantidad. Fundición solo usé en la chimenea. En la puerta me parecía un despropósito y una pérdida de energía calórica. Con las maderas que tenía, latón y algunos clavos, le di forma a un molde para rellenar y usar de puerta. En el interior del molde, coloqué malla de alambre cuadrado con cuatro bulones soldados. Estos serían los encargados de retener las manijas de apertura. Con el agregado de la mezcla, esa con perlita, la puerta era perfecta. Agregue un pirómetro que va hasta 600 grados, una entrada de aire regulable y un frente. Esto último he hecho en una chapa fina. Le da un poco más de forma y evita que se vea fea. Las manijas las construí en madera, al igual que el lugar donde sujeté el pirómetro. Increíblemente, nada de esto se calienta en absoluto. El espesor de la puerta es superior a 10 centímetros. Eso evita pérdidas de calor. La chimenea la puse en el frente para que el fuego lleve el calor a toda la cúpula. Recordemos que estos ladrillos necesitan un mínimo de una hora de elevadas temperaturas para que la retención del calor se dé eficientemente. No agregué el cierre en la chimenea porque para pizza no es necesario. Para otros alimentos, tal vez sí. En un año que lo tengo cocinando de todo, nada requirió más de 3 horas de temperatura de alrededor de los 280 grados. Tal vez en un futuro le agregue el cierre en la chimenea. Amigos, sin dudar, este es el horno más eficiente por su bajo precio y altas prestaciones que pueden fabricar en sus casas. No se olviden que en cada porte de arena y o mezcla estamos agregando peso extra. Esto es un detalle para tener en cuenta. Ah, también le agregué un pedazo extra de caño galvanizado a la chimenea que se puede extraer cuando no se use. Con esto alejamos el humo en el momento de cocinar. También recomiendo un cobertor plástico para que duren más las partes metálicas. Gracias a todos y suscríbanse si tienen ganas.